La inscripción a las carreras de la Universidad de Río Negro en general arrancó el 16 de septiembre, o sea el día de ayer. Están abiertas hasta el 31 de enero. En el caso particular de medicina que se dicta en Bariloche, ya empezó el 2 de septiembre y termina creo que el 18 de agosto. El año que viene, como todos los años, vamos a tener un curso de ingreso. Es un curso de ingreso obligatorio. Es un curso de ingreso que se hace de forma online y dura aproximadamente entre 3 y 4 semanas, donde los estudiantes, por un lado, aprenden aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad, sobre todo la parte donde ellos tienen que hacer todas las inscripciones a las asignaturas, como es toda esa dinámica. Este año vamos a incorporar un curso de género y violencia para el curso de ingreso. Y algo siempre damos sobre lecto-comprensión y algo de matemática también. ¿Cuáles son las carreras que abren aquí en la Seda Atlántica? En la Seda Atlántica tenemos comunicación social, tenemos tecnicatura en deportes, todas las licenciaturas en educación y deportes que son de forma virtual, contador público, abogacía, licenciatura en sistemas, licenciatura en kinesiología y fisiatría, ya no sé si lo mencioné, sistemas, agronomía, ambiente, nueve carreras presenciales y después tenemos cuatro virtuales. Las virtuales, hay tres en educación y una en educación física. Nutrición es la que me estaba faltando. Es la carrera más nueva que tenemos y por suerte es una carrera que tiene mucha demanda de estudiantes y muchos estudiantes de otras provincias vienen a cursarlo. ingresan a la página de la universidad www.vnrn.edu.ar Ahí hay un link donde dice inscripciones y está la documentación que tienen que presentar que son datos personales, DNI y el título del secundario o título en trámite. Y tenemos un programa que se llama de terminalidad. Los estudiantes que adeudan materias del secundario, por ejemplo, adeudan matemática. Entonces, alguna matemática del secundario. Vienen, cursan en la universidad y aprueban la asignatura que es matemática 1. Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia y entonces esa asignatura de alguna manera queda saldada en el colegio secundario.